Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es sábado 10 de septiembre de 2022. El sector constructor ha empezado a sentir un alivio por la baja en los precios de materiales tan importantes con el atado de varillas, cuyo precio al por mayor cayó de $82,000 a $75,000. La subvariante VA4 de Omicron del COVID-19 es la que mayor incidencia tiene en el país en la actualidad, detectándose en el 86% de las últimas muestras secuenciadas en el Laboratorio Nacional Doctor de Filló, según informaciones ofrecidas por el Ministerio de Salud Pública. La caspa, la tiña del cuero cabelludo, escabiasis y lecciones por picaduras son las principales causas de consulta que registra el Departamento de Pediatría Dermatológica del Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, Dr. Heriberto Bogart Díaz. El riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en mujeres diagnosticadas con depresión es un 30 a un 50% más alto que en los hombres, especialmente en mujeres jóvenes. Aerodón declaró que el próximo lunes emitirá un documento en donde responderán a las inquietudes y preocupaciones planteadas por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y la Asociación de Líneas Aéreas de la República Dominicana sobre dificultades en la Terminal de las Américas. El director del Centro de Atención Psicosocial y Desarrollo Humano reside, calificó ayer como una decisión política su desvinculación del cargo luego de que denunciara el deterioro de los servicios en el centro por la falta de apoyo de las autoridades sanitarias. Asesinato, secuestro, robo de vehículos, porte ilegal y distribución de armas, así como también participación en asociaciones criminales son algunas de las acusaciones y razones por las cuales la Policía Nacional haitiana ha permitido alertas de búsqueda contra la mayoría de los haitianos a los que el presidente Luis Abinader prohibió la entrada al país. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.